Acá en San Fermín, perteneciente a San Francisco de Borja del Cantón Quijos, nos han contado que encontraremos un lugar con mágicas posibilidades, desde cascadas, contacto con el río, espacios para acampar, viveros y mucho más. Vamos a conocer qué más nos ofrece Chacras del Valle. Por la avenida interoceánica que conecta Baeza con la ciudad de Quito, encontramos el sector San Fermín, que a pesar de su ubicación cercana a la jurisdicción de Baeza, pertenece a San Francisco de Borja. Por esta ruta, en el kilómetro 74, pasando ya el control integrado en Guagrayacu, encontramos Chacras del Valle. Me presento, mi nombre es Sandra Puetate y les doy la cordial bienvenida aquí a este emprendimiento familiar que se llama Chacra del Valle. Nuestro emprendimiento nació en el 2020, a partir de la pandemia. En un principio iniciamos con lo que es el vivero y ahora estamos ofreciendo lo que es turismo recreativo. Los servicios que aquí pueden encontrar y las actividades que pueden realizar nuestros turistas son el recorrido por el vivero, observación, fotografía y les pueden alimentar o convivir o interactuar con las aves exóticas que tenemos aquí en nuestra mini granja y especies exóticas también. También tenemos el recorrido que es a la cascada denominada Manto Encantado. Tiene un recorrido aproximado de 25 minutos. Luego de eso nos podemos también trasladar al mini sendero que es hacia el río, en el cual tenemos las opciones para realizar picnic, camping, asados familiares y así. También pesca tradicional que nosotros les dotamos de las varas de cañas de pescar para que puedan igual relajarse y estar en armonía con la naturaleza. Iniciamos este recorrido en el vivero. Lo que en un inicio fue un jardín familiar se convirtió en un campo con mil flores. Aquí la variedad es extensa. Bueno ya nos encontramos aquí en el ingreso a nuestro vivero. Por favor acompáñenos. Tenemos de todo lo que son plantitas ornamentales, medicinales, podemos observar plantitas enredaderas, coronas de cristo, medicinales suculentas, ollas. Tenemos variedad. Bueno nosotros iniciamos con lo que son plantitas nativas y también como les comentaba teníamos el café de altura, la lúcuma que son plantitas nativas con las cuales iniciamos. Luego de esto nos fuimos extendiendo poco a poco a lo que son plantitas ornamentales y yo también le cogí el gusto a lo que son las plantitas exóticas con las que ahora estamos trabajando más. Que las podemos tener por acá. Una iris, pallida. Estas son unas mala madre que son plantitas para interior. Tenemos monsteras, peperomias, filodendros, aglonemas y también lo que son suculentas de colección. Y cuando el ruido de la ciudad agobia, el agroturismo es la opción ideal para revitalizarse, alimentar animales, relacionarse con ellos y lo que transmite el campo. Peces, conejos, cuyes, además de aves de corral y exóticas son las que podemos encontrar. Bueno como ustedes pueden ver aquí podemos convivir, esta es una parte diaria de nuestro diario vivir se podría decir, los animalitos que tenemos incluido también los animalitos exóticos en la ciudad no lo podemos encontrar, no podemos interrelacionarnos con estas hermosas aves. Pero aquí tenemos el espacio para que se puedan relajar, darles de comer como lo están haciendo aquí los niños y puedan conocer también algunas especies nuevas que no son muy comunes. Sí, tenemos lo que son bueno, primero las gallinitas criollas son de raza grande. También tenemos gallinas de raza brama, patos reina que tienen un copetito como los patos chinos comunes pero con un copetito aquí. El pavo real que también tenemos ahí, las gallinas de guinea y los gansos africanos. Esas son las aves que nosotros contamos aquí. Y es momento de un paseo a caballo, esta actividad entre otras cosas nos ayuda a mejorar el equilibrio, corregir la postura, trabajar la coordinación y el tono muscular. Hay que sumar también que ayuda a superar miedos y gestionar la confianza. Bueno, aquí también contamos con lo que es el servicio de cabalgata, paseo a caballo, en el cual pueden recorrer por todito el espacio, los poderos que tenemos y también dirigirse a lo que es la cascada. En este momento nos vamos a dirigir a la cascada. Con este contexto nos acercamos hacia la maravillosa caída de agua. Acabamos de llegar a lo que es la cascada Manto Encantado. Aquí pueden disfrutar de un ambiente más refrescante, pueden sumergirse en el agua, relajarse, botar todas las malas energías. Y si es que nos acompaña el día con un sol, es súper, súper refrescante esta agua. El tipo masaje es con la agüita que golpea de la cascada, que tiene más de aproximadamente 200 metros de altura. Un espacio súper natural, rodeado de vegetación primaria. Y también podemos encontrar algunas aves aquí. Chacras del Valle esconde un tesoro. Se trata de una caída de agua que alcanza los 200 metros de altura. Su belleza intrínseca, el sonido del agua y el frescor del aire que se respira a sus cercanías, tienen un efecto relajante y rejuvenecedor. Hola, mi nombre es Emily Piñán, soy de la provincia de Inbabura, del cantón Urcuquí, la parroquia de Cahuasquí. Y me encuentro en la cascada Manto Encantado. Y me parece una experiencia súper, súper linda, súper recreativa. Tuve una cabalgata en caballo, que me pareció súper linda. Y la caminata que queda como 10 minutos de que nos bajamos del caballo, me parece súper hermosa. Esta cascada al llegar aquí, súper cansada, el agua está fresquita y me encantó, la verdad. Les invito a que vengan a conocer. Estoy segura de que no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Les invito a conocer la cascada Manto Encantado aquí en Chacra del Valle. Me parece excelente. No se lo pueden perder. Y durante el regreso aprovechamos para observar y fotografiar una variedad de aves. Y como tuvimos suerte, una gallina de la peña posó para nuestros lentes. Adicional a lo que ya hemos recorrido hasta ahorita, tenemos lo que es el acceso al río, en el cual hay un espacio súper hermoso en el cual pueden hacer parrilladas, picnic, pesca tradicional y también avistamiento de aves. Hace ratito pudimos observar lo que es una gallina de la peña y hay muchas especies de colibrís también. Y dentro de tantas posibilidades, no podía faltar la gastronomía. A su gusto podrá hacer uso del espacio de camping junto al río. Y en el lugar también pueden preparar platillos especiales. En cuanto a la gastronomía, nosotros les podemos también bajo reservación preparar lo que son platos tradicionales de aquí de la zona, como es el caldito de gallina criolla, seco de gallina, tilapia en diferentes presentaciones, trucha igual en diferentes presentaciones y lo que también el cliente requiera. Una nueva alternativa con cálida atención y múltiples posibilidades de disfrutar del tiempo en familia y con amigos. Bueno, pues después de haberles mostrado todas las maravillas que aquí en Chacra del Valle tenemos, les invitamos a todos ustedes a que nos visiten. Estamos atendiendo de lunes a domingo en los horarios que ustedes gusten. Pueden comunicarse a los teléfonos que les dejamos en pantalla y estamos muy gustosos de recibirles. Vengan y disfruten de esta gran experiencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!